¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hoy es martes 1 de noviembre y este es la piedra donde fue embalsamado el cuerpo de Jesús. Hoy es martes 1 de noviembre y este es la piedra donde fue embalsamado el cuerpo de Jesús. Hoy es martes 1 de noviembre y este es la piedra donde fue embalsamado el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús lleva este nombre puesto que es el acceso norte a la ciudad y en tiempos antiguos aquellos que venían de Líbano o de Siria lo hacían accediendo por este portón. En un instante más verán a la derecha otra de las puertas que es la puerta de las flores o la puerta erudiana. ¡Gracias! 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 Aquí a la izquierda vemos el Museo Robo Israel en la bandera de la autoridad o de la Comisión Arqueológica Nacional que está a cargo de la preservación de todos los aliados arqueológicos del país. Este museo, el Museo Rockefeller, fue fundado en los años 30 durante la época del mandato británico y está abierto todos los días de la semana en forma gratuita a todo público. ¿Cómo? Porque Rockefeller, se llama el Museo Rockefeller porque fue construido con la financiación de los fondos familiares. ¡Gracias! 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 Muy bien, en unos instantes más empezaremos el ascenso hacia la cima del Monte de los Olivos. ¡Gracias! Mientras tanto recorremos parte del barrio Árabe Hacete. Vemos a la izquierda y hacia arriba en la parte superior de la pendiente a las edificaciones de la Universidad. L' すilla del Estado de Vicente de Sala de la Corte ya que no cuando ya no alguien se convirtió la corriente a todas las agujeras que se're más lourdes en la ciudad que se convirtió en el wounds blanco y además de la attacking el slice. En Britain de laproblemaamente de nuevo se convirtió en la Primaciov箱. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!